y aquí en pleno vaticano podemos ver las diferentes manifestaciones artísticas de el nuevo león traídos aquí por el gobernador del estado hace algunos días este maravilloso póster podemos ver el interior de la basílica de guadalupe en nuevo león y así podemos ver diversos pósters que hablan sobre nuevo león aquí en vaticano en lo que se llama navidad mexicana en el vaticano nuevo león una de las campañas más inusuales de política de estado la pudimos ver en el vaticano y también en sus periferias políticamente hablando en la ciudad de roma de que hablamos de nuevo león nuevo león como estado y su gobernador samuel garcía promovieron de una manera bastante peculiar al estado en la ciudad del vaticano como todos sabemos los museos vaticanos en particular y la plaza de san pedro son dos de los lugares más visitados del mundo y aprovechando esta circunstancia el estado de nuevo león cobijado por instituciones de orden federal también tuvo esta oportunidad de hacer esta promoción estamos hablando de una promoción transversal ya que podemos ver los panorámicos en la vía de la conciliación pero también el macro nacimiento dentro de los museos vaticanos sin contar diversos puntos particulares que nos hicieron bastante impacto por ejemplo en la zona donde se encuentra la tienda de artículos promocionales de los museos vaticanos dentro de los mismos museos había una sección en donde se podía observar artesanías de alta gama hechas en nuevo león por artesanos y artesanas norestenses además de esto el nacimiento iba acompañado de un árbol majestuoso contextualmente hablando por supuesto que el tema tema principal era méxico navidades mexicanas en el vaticano era el lema haciendo un amplio énfasis en nuevo león este tipo de campañas si bien es cierto es muy difícil poder medir la efectividad de las mismas son relevantes son campañas que se requieren porque es una manera de posicionar la marca del estado desde mi punto de vista el único detalle que considero que pudo haber hecho de esta campaña 100% efectiva es haber ligado nuevo león más con méxico y sobre todo más con monterrey ya que como marca monterrey está más posicionada que en nuevo león a nivel internacional un gran acierto de uno de los patrocinadores de esta campaña aero méxico fue promover su vuelo directo de madrid a monterrey esperemos próximamente que haya vuelos directos desde roma a monterrey como ya ha habido en el pasado navidades mexicanas en el vaticano con sello de nuevo león bienvenidos de nueva cuenta aquí en el corazón del vaticano el gobierno del nuevo nuevo león desde el vaticano dimos una buena zapateada pues muy contentos este es el nacimiento que nuevo león trae al vaticano y ya mañana vamos a turín milán parís madrid específicamente a temas económicos ya estuvimos aquí en roma con varios empresarios por cierto ayer me dio mucho gusto escuchar que la empresa que distribuye el treinta por ciento de las ampolletas de las vacunas se estableció en monterrey se está expandiendo y está creciendo y esa es la importancia de este nexo con italia vamos a estar en en veolia en tenaris en brembo en fiat y pues llevando muy buenas noticias a nuevo león por lo punto hoy trayendo nuevo león al vaticano va a estar aquí unos meses el nacimiento y pues muy contentos de estos tres días que estuvimos aquí en roma bien y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!